pues ahora nos encontramos aquí sobre la vía corta morelia a la altura de paso del fresno a unos metros de la gasolinera y vamos a ver cómo están los baches y vaya que estos baches han puesto en riesgo la vida de muchas personas que de hecho lo menos peor es de que sus vehículos salieron averiados completamente con un ring que tiene que cambiar algunos todavía se recuperan otros tienen que pues volver a comprar que ya quedan completamente inservibles y bueno pues ahí está otro hoyo más para que digo si no saben las autoridades dónde están nos dimos a la tarea nosotros de ir a buscarlos ya que están tan escondidos que no los encuentran para poderlos arreglar ahí está vía corta morelia a unos pasos de la gasolinera con dirección a san pedro unos cráteres aquí en paso del fresno continuamos bueno pues hay mucho más que informar sobre los cráteres que se han formado en las carreteras de nuestro municipio de nicolás romero en este 18 de septiembre del año 2018 pues vemos ahí otros hoyos que están en el entrón que hacia lo que es el fraccionamiento cántaros 3 a la altura del town center por si no lo ubican damos ante diseño además si vemos el letrero que dice que conecta cántaros 3 y que es el retorno también para el town center pues pueden ubicar bien pero no son los únicos hoyos que hay vamos más adelante acompáñenos con las imágenes como les decía pues no son los únicos cráteres aquí hay más exactamente ya lo que es el retorno todo este tramo de aquí está completamente lleno de hoyos que hacen que los carros se averíen que no se transite de manera regular que si se paran llegan los asaltantes que ya se amolaron los amortiguadores los rines las llantas y bueno pues estamos nada más en las orillitas y en las vías principales de nuestro municipio de nicolás romero nuestro querido nicolás romero batallando con estos hoyos y con estas situaciones que creo que si le corresponde que ponga más atención el gobierno municipal que si una cuadrilla está en friega pues pongan tres o cuatro cuadrillas no se alcanza dinero de verdad continuamos con más